¡Mira esas matracas emulando los años 20! ¿Qué te parece? La época de los japoneses, símbolo de siempre de la buena de los gales, solamente un amor, ha caído un negro, dice la historia, cuando rueda la matraca es porque ha caído un negro. ¡Mira esas matracas! ¡Mira esas matracias! 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 ¡Mira sea matracias! ¡Mira! ¡Mira esas matracias! ¡En la noche! ¡Sornando a los amigas! ¡Pues el cariño de ellos! ¡Pues el cariño! ¡Es el perfecto! ¡El aplauso del público presente! ¡Gracias!